¡Señoras y señores! ¡Seguimos en el show más chido de las tardes! ¡Está bueno! ¿Qué onda maestro? Oye, ahora sí dormimos como jefes aquí, ¿no? Como dijo aquel, como jefe, brody, como jefe aquí con las 10 de Erasno desde la mansión de La Choco. Yo pensaba que era puro show, brody, pero está bueno el terreno. Hasta tiene una cancha para jugar polo con los caballos y todo. ¿Qué rollo, brody? ¡Uy, no! ¡Uy, no más! Oye, hagan algo para que me invite La Choco a su cantón, ¿no? Sí, vamos a hacer algo para que te invite, pero yo pienso que a dos o tres, dos o tres meses, ahorita no estamos haciendo esto. ¡Cálmate, Obrador! ¡Que se te salga ese hombre, Erasno! ¿Qué onda, Choco? Bueno, nada, aquí nada más analizando que no se hayan llevado nada, lo bueno que todavía no salen, pero bien, pues seguimos aquí con El Chondrasno y La Chocolata, vamos con las diez de Erasno. Se me hace muy interesante estas diez porque, aparte, tiene que ver con la psicología y la psicología es muy importante en estos momentos. Mucha gente sufre de depresión, de ansiedad y todo este tipo de cosas, así que este doctor que tienes ahí se me hace muy, muy interesante. ¿Cómo se llama el doctor, Garbanzo? Es el doctor Prada, psicólogo, y nos habla de cómo podemos enfrentar la cuarentena, Choco, porque para mucha gente, pues es la grabbing, es increíble y la verdad muy incómodo. No se diga más, aquí está la número uno de las diez de Erasno, cómo enfrentar la cuarentena, señores, y dice así este psicólogo. El primer elemento sobre el que quiero que tengamos conciencia es el de la aceptación. La situación tal como está, es como está. Lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo. Tenemos una pandemia mundial por el COVID-19 y así como está, es como está. No la podemos cambiar. Este hecho histórico no lo podemos cambiar. No hacemos nada, no nos hacemos ningún favor poniéndonos a pensar si hubiera, si hubiera, si hubiera, si los chinos, si los europeos, si los que viajan. No, las cosas ya son como son en este momento y tal como son, las tenemos que aceptar. Así son. Oye, bravo, bravo. A mí me encanta eso porque mucha gente está enfocada que si quién lo hizo, que quién no lo hizo, que quién lo tiene, que por qué lo tiene. O sea, enfóquense en lo que es y esto es lo que estamos viviendo. Me parece muy bien. Choco, la número dos. Fíjate lo que dice aquí el psicólogo en esta número dos. Un segundo elemento de aceptación central es el de los sentimientos. Lo que estoy sintiendo es lo que estoy sintiendo. Lo acepto de todo corazón. Tengo miedo, claro, tengo miedo. Todos tenemos miedo. Me deprimo a veces. Me pongo impaciente, me irrito. Mis sentimientos son normales. Los acepto, los abrazo, los traigo a mí. La situación como es, es como es. Ahora, nuestra responsabilidad ahora hacia el manejo individual y hacia el futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros como personas? ¿Qué va a pasar con nosotros como humanidad? Hay muchos aprendizajes que de esta experiencia podemos extraer como personas y como sociedad. Y también hay muchas conductas que podemos aplicar, como estos tips de los que estoy hablando en este momento y todas las otras recomendaciones que todo el mundo hace. Quédate en casa, quédate en casa, no salgas. Donde estás, estás bien. Quédate en tu casa, lávate las manos y maneja la situación del mejor modo posible, como vamos a ver en los siguientes. Responsabilidad sí tenemos. Cambiar la situación como se presentó, no la podemos cambiar. Pero nuestra reacción frente a ella, eso sí lo podemos cambiar. Y el futuro para que estas cosas nos sigan pasando, claro que sí, lo podemos. Interesante, ¿no? Ya, o sea, aceptarlo. Y yo creo que más que todo el manejo médico, el manejo de salud, también es un manejo emocional y psicológico que esto del doctor se me hace muy, muy bueno. Y mucha gente no habla de eso, maestro. No, mucha raza habla de otra cosa y esta es la primera vez que oigo a alguien decir, vamos a hablar de lo que es real, bueno, todo importa, pero algo que es más adentro y es cómo se siente la gente, ¿no, bro? Porque ahorita vas a la tienda y de repente ves a alguien y te ve como un asesino, ¿no? Es como, qué rollo. Número tres, aquí va. Segundo tip, vive el momento presente. Haz de cada día de este encierro un día a la vez. Y trata de concentrarte en el aquí y el ahora que tienes en tu casa, en tu apartamento, en tu confinamiento en el que estés. No, evita que la meta se vaya por otro lado, por el futuro, con pensamientos ansiosos y o hacia el pasado con arrepentimientos, arrepentimientos, reproches. Vive cada momento presente del mejor modo posible. Sí, Chocó, hay gente que ahorita está aprovechando para hablar con sus hijos, compartir con la familia, que hacer el pastel, que hacer como tú aquí con tus trabajadores, Chocó, ya hasta ni sabías, fíjate de dónde eran. No, a la Chocó la teníamos ayer después del show, platicando con toda la gente que trabaja aquí, de dónde son, qué les gusta. ¿Sí o no, Chocó? Bueno, sí, pero es que una vez está muy ocupado en todo. O sea, créanme que sí es un buen momento también, como dice este doctor, de vivir el momento y decir, a ver, voy a enfocarme en dónde estoy, qué puedo hacer, en vez de estar pensando, qué me va a pasar, qué me va a pasar. Y eso es muy, muy interesante. La número cuatro. Tercer tip, maneja el tiempo. Date cuenta que esta es una situación provisional. Esta es una situación absolutamente temporal. Puede ser que dure unos días o unas semanas, pero va a pasar. Y mientras pasa, maneja el tiempo. No es como que sin estar haciendo un programa, sino programa las actividades y concéntrate en la realización de ellas. Esto va a pasar, Chocó. Y a veces mucha gente piensa que esto ya sí se va a quedar para toda la vida, que esto no va a pasar, que nos vamos a morir. Y la gente empieza a friquearse, machín. Y entonces va a pasar. En la número cinco. La cuarta estrategia es muy sencilla. Todo el mundo la recomienda. Yo también, es mantener una actividad física. Por más de que estés encerrado, encerrada, puedes hacer estiramientos, puedes hacer movimientos en el mismo puesto. Hay muchos videos en YouTube donde tú puedes decir cómo hacer ejercicios quedándome en mi casa. Les recomiendo muchísimo que hagan yoga. El yoga es a la vez actividad física y es una actividad relajante. Y pon el cuerpo en la mejor condición. Hay muchos videos en los que puedes hacer yoga y seguir las instrucciones y sentirte mucho mejor. Esto de yoga me encanta, Erasdon, porque más allá del físico, también te ayuda a lo mental. Y mucha gente siempre, casi siempre tenemos excusas. Casi siempre todos. Y dónde, pero cómo, pero no sé qué. Pero si te dicen, ve, busca una serie de no sé qué, la encuentran rápido. Vayan y busquen videos de yoga en YouTube. Busquen videos de ejercicios. Tal vez tú no estás en una condición para hacer yoga, pero otra cosa. Eso es muy buena idea. Regresamos, Choco. ¿Qué, Garbanzo? No, o pueden hacer algo que se le parezca, ¿no? Ahí medio yoga. Garbanzo, ¿no te ha llegado un collar que tiene descargas eléctricas? No, ahorita llega. Ahorita estoy viendo aquí en el tracking del delivery. Ahorita te va a llegar un collarcito que descarga electricidad. Bueno, ya regresamos. Volvemos, señores, aquí en el hecho más chido. Con las otras cinco aquí del doctor. Estamos en las diez de las dos en el hecho más chido de las tardes. Y vamos con las cinco cosas que te pueden ayudar mentalmente, Choco, a pasarla bien. Sí, a pasarla bien, aunque usted no lo crea, con esto de la cuarentena. Así que vamos en las cinco. Bueno, vamos por la número cinco. A ver qué es lo que tiene este psicólogo que se me hace muy, muy interesante. La número five. El quinto elemento es la meditación. Practica mindfulness. Si no sabes, si nunca has oído la palabra, mira, hay otros videos en este mismo canal. O hay muchos apps, hay mucha literatura hoy en día. En todas partes se habla de mindfulness, mindfulness, mindfulness. Practícalo. Vive en el aquí y el ahora. Dedica cada día varios momentos a hacer pequeñas meditaciones y una meditación larga, idealmente en la mañana. O puedes, como tenemos tanto tiempo, puedes hacer una meditación larga en la mañana, otra meditación larga en la noche, una meditación antes de dormir. Medita, meditar mejora tu bienestar físico, mejora tu bienestar mental, disminuye la ansiedad, previene la depresión. Hay miles de aplicaciones de la meditación tipo mindfulness. Hay mucha gente que sabe enseñar mindfulness a todos los niveles. Busca una persona de esas. Muy bien, bueno, pues ahí está lo de la meditación. Sí, Choco, ese es para... Hay unos audios o videos que tú le pones y hay alguien hablando así como el lobo. Oye, ¿un tal lobo, güey? Oye, Choco, ¿ya despediste al lobo? ¿Qué pasó con él? No, va a venir, va a venir este... A darte tu merecido. Sí, garmanzo, va a venir a darme mi merecido. Eso es lo único que piensas tú, como Erika, siempre le están dando su merecido. ¿Tú crees que a toda la gente le dan su merecido? ¿Tampoco? Órale, burlate, burlate, vas a ver. Oye, Choco, eso de la meditación es bueno y mucha gente no se puede dormir. Muchos les dan algo que melatonina o de repente muchos dicen con un vinito me duermo. O ahora con el CBD, también mucha gente se duerme. Pero esto de la meditación son videos o audios que pueden encontrar que es alguien hablando y te dice, hola, ¿cómo estuvo tu día? Entonces empiezas a hablar y tú te vas metiendo en lo que vas diciendo y ¡pum! Caes ahí. Muy bien, la número siete era eso, ¿no? La siete. Aquí vamos en la número siete de las cosas que dice el psicólogo y dice... Séptima estrategia que quiero recomendarles es llevar un diario. No sabemos qué va a pasar como humanidad. Esto es una experiencia que nunca la humanidad había vivido. De esta podemos aprender y lo que esperamos es que salgamos fortalecidos como seres humanos, como individuos y cada uno. ¿Cómo nos podemos fortalecer? Reflexionando sobre la experiencia, registrándola. Llevar un diario mejora la situación emocional. Llevar un diario disminuye el estrés y registra, genera un registro sobre el cual después puede volver y repasar, comprender, reflexionar, ¿qué está pasando ahora? Reflexiona por escrito, comparte tu diario, tus escritos con otras personas. Llevar un diario mejora la situación emocional y mejora la reflexión sobre lo que está pasando. El diario es el librito que hasta los niños tienen, ¿no? Hoy es el día 24 de marzo. El gobierno anunció que murió tanta gente, pero se recuperaron tantos. Hoy extraño más y cada vez más a mi poderosísimo América. Sí, Choco. Estupidez, no, por favor, ibas bien, o sea, ¿cómo? ¿Qué estamos hablando? Pues, ¿qué, güey? A este que lo tiene cerca sí lo puede zumbar, pero bien, Choco. Tiene razón. No, pues, se lo hace hacer caso a este güey. Oye, están riendo las señoras, Choco, aquí. A ver, muchachas, Chap Chap va a trabajar, por favor. Dejen de estar viendo aquí a ver qué hacen. ¿Cómo que Chap Chap? Chap Chap. No, no, tú también, no te rías. Tengo una señora de Oaxaca que me hace una comida increíble. Bueno, a ver, vamos con la número ocho. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes, garbanzo? Deberías entrevistarla, Choco ahí, a ver. Sí, al ratito, sí, al ratito, al ratito la entrevista a la señora. Que si quieres hablar en el micrófono. Ah, no, ¿la español? No, es que ella tiene un dialecto. Sí, bueno, a ver, es su sobrina la que, ok. Bueno, al ratito, vamos con la número ocho. La ocho, señores, dice el doctor. El otro elemento que genera mucha gracia en muchas personas y un poco de extrañeza es el de la poesía. El octavo elemento es escribe poesía. Todo el mundo dice, uy, pero poesía, por Dios, yo no soy poeta. No, no, no vamos a hacer un concurso de poesía. Vamos a estimular el procesamiento emocional de esta situación a través de escribir poemas. Ensállelo, haga la prueba y verá cómo se va a sentir. Usted trata de poner una metáfora de lo que está sintiendo, de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y plásmelo de un modo bello. Eso, por un lado, toma tiempo, requiere de tiempo, de concentración tal, y le facilita muchísimo la elaboración emocional. Tenemos muchas experiencias de pacientes, de médicos, de enfermeras que escriben poesías y cuando terminan de escribir poesías, mejoran sus niveles de comprensión de las situaciones, de comprensión de los otros, disminuye su estrés y mejora mucho la empatía. Escribe poesías y luego de pronto podemos hacer un concurso de poesías, de las mejores poesías que hayamos escrito durante la cuarentena. Eso está chido, Choco. Imagínate en la familia, las poesías o así en la familia, que son familia de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Cada quien va a hacer una poesía a algo y lo chido es que acaba riéndote, curándotela. Entonces estaría muy chido hacer ese tipo de cosas de la poesía y será muy fregón. Oye, me gustaría que hiciéramos eso aquí en el show, ¿no? Ahorita cada quien hace una poesía sobre algo y estaría muy fregón como ejercicio. Me gusta, me gusta la idea, Doggy. Garbanzo, ¿estás listo para hacer una poesía? Claro, Choco, por supuesto. Yo siempre estoy listo. ¿Qué te pasa, mi chava? Muy bien, al ratito vamos con Edwin, con Luis. A ver, vamos a hacer una poesía, vamos a jugar eso aquí en el show. Bueno, Erasno, la número nueve. ¡La nueve! Vámonos de volada, la número nueve. La novena estrategia, y tal vez una de las más importantes de todas, es haz un acuerdo de paz familiar. Esta situación nos puede poner tenso, nos puede poner los pelos de punta, estamos ansiosos, estamos irritables. Fácilmente se pueden generar roces entre la familia. No lo permitas. Antes de que esto pase, genera un diálogo familiar, unas normas de comportamiento y unas normas de manejo del conflicto, de expresión de las emociones y de manejo de los inconvenientes, de los roces que normalmente se presentan en todas las familias y se van a presentar mucho más. Póngase de acuerdo, cuáles son las reglas, cómo nos vamos a comportar, vamos a hacer lo posible por pasarlo lo mejor posible, todos los que estemos aquí confinados en este casa o apartamento. Si alguien rompe las normas, que es normal que pase, esos acuerdos de paz nunca se cumplen del todo, a ningún nivel. Rodéenlo con cariño, denle aprecio, denle comprensión, la persona se autorregula o ayude a autorregularse más adelante, pero hagan un acuerdo de paz familiar, de convivencia, de buen trato, de ternura, de juego, de humor en familia. Eso disminuye la tensión y facilita mucho la situación por la que estamos atravesando. ¿Qué cosas, güey? Cuando nosotros rompíamos un acuerdo familiar allá en la casa era con el cinto, Choco, con el cable de la plancha, y acá dice con armonía. Bueno, sí, pero pues bueno, sabemos de dónde vienes y además tú también cómo te portas, pues te van a tratar como un animal. ¿Lo último? La 10, Choco, vámonos de volada. Esto es lo que dice el doctor psicólogo. Y por último, como última estrategia, agradece. La gratitud mejora el bienestar emocional, disminuye la ansiedad, disminuye la depresión. En el diario que te dije que llevaras, consigna todos los días las razones por las que tienes para agradecer el día de hoy y razones para agradecer en general en la vida. Expresa gratitud, expresa la gratitud a los miembros de tu familia, a las personas cercanas, a las personas lejanas. Siente, valora las cosas buenas que tienes y expresa la gratitud con respecto a ellos. 10 tips para manejar la cuarentena. Excelente. ¿El doctor, nuevamente, cómo se llama Garbanzo? El doctor Prada, Choco, es psicólogo, da estos buenos consejos para mantener la calma y mantenernos bien. Muy bien, Erasno, pues me gustó y bueno, pues eso es para que lo tengan en cuenta y compártanlo ahí en el podcast más tarde. Si alguien se lo perdió, vamos a subir el podcast. Pues ya regresamos. Ya volvemos aquí en el show más chido de las tardes. Gracias. Gracias. Gracias.